Claudia Saravia ganó el pulso y vuelve a reinar en la casa de Nariño. Tras su regreso al gobierno, la persona en la que el presidente Petro más confía volverá a tener las riendas de la casa de Nariño. ¿Quiénes ganan y pierden con este movimiento? Claudia Saravia resurgió con más poder en el gobierno, estando solo por debajo del mismísimo Gustavo Petro. Después de salir, hace casi un año por un escándalo de presunta persecución y maltrato a la niñera de su hijo, volverá al palacio a dirigir el departamento administrativo de presidencia, puesto que ocupó quien fuera co-director del Partido Verde, Carlos Ramón González, a quien le ganó el pulso con la paciencia de un maratonista. Saravia, una mujer que no alcanza los 30 años y que tiene una especialización en marketing político de la Universidad Esternado, tendrá en sus manos la responsabilidad de tirarle en línea a todos los ministerios, a las entidades centrales y a dar las instrucciones del presidente en el ejecutivo. No se trata de una responsabilidad menor. La relación entre Saravia y Petro parecía recomponerse desde que ella acompañó al presidente a Munich, Alemania, a una conferencia de seguridad. El viaje fue un escándalo pues nadie quedaba al frente del departamento de prosperidad social, una de las entidades más grandes y más importantes en materia de transferencias. Pero este aterrizaje en pleno a la casa de Nariño no libera a Saravia de sus pendientes con la justicia, pues hay que recordar que es investigada por la Procuraduría en el caso del uso irregular de un esquema de seguridad y equipos de polígrafo para hacerle un cuestionario a su ex-niñera, Marielis Meza, por la pérdida de un dinero en efectivo en su apartamento del barrio Colina, en Bogotá. El colombiano había anticipado que esta semana habría cambios en el gobierno. Esto tras la renuncia el viernes de la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, y el encargado en el Departamento Nacional de Planeación, en donde está Daniel Rojas, que podría quedarse en esa entidad, saliendo a su vez de la Sociedad de Activos Especiales. Los que no están contentos Lo de Saravia es un mensaje claro de ratificación de confianza del presidente. Este diario conoció que en el gabinete de ministros hay quienes no están conformes con la decisión, porque aseguran que la profesional en relaciones exteriores tiene poca experiencia en la administración pública, y su hoja debía estar referida mayoritariamente por su paso como asesora del equipo de Armando Benedetti, mientras este era senador. Benedetti, hoy embajador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, le envió una decena de audios a Saravia en donde amenazó al gobierno con una implosión por su supuesto conocimiento de hechos no muy santos durante la campaña. «Nos hundimos todos, nos vamos presos, Laura», decía el funcionario de comprometedores grabaciones por WhatsApp que siguen siendo objeto de investigación por las autoridades. La anterior salía de Saravia Por dichos audios, Saravia salió del gobierno, y en esa decisión también cayó Benedetti, que se desempeñaba como embajador en Venezuela. La decisión la tomó el presidente Gustavo Petro en junio de 2023, tras reunirse con los dos. Meses después, la funcionaria regresó al acto gobierno cuando el presidente la nombró directora del DPS, moviendo a Ciero Rusinque, quien es hoy superintendente de Industria y Comercio. Como directora del DPS, la joven logró reunir al presidente en Cartagena con los dueños de los grupos empresariales más grandes del país, un movimiento que sorprendió a detractores del gobierno. En la reunión participaron Luis Carlos Sarmiento y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Alejandro Santo Domingo, Carlos Julio Ardila, Carlos Enrique Cabellier y César Caicedo. En ese encuentro se materializó una inversión alrededor de 100 mil millones de pesos para La Guajira, en un programa conjunto entre el gobierno y el grupo Aval, que para muchos era inimaginable en esta administración. Luego de esa reunión, el mandatario tuvo otra con los representantes del llamado grupo empresarial antioqueño y el grupo Guilinski. Así se destrabó el negocio de la compra de la mayoría accionaria en U3. González al DNI. Con la llegada de Sarabia al DAPRE, el colombiano conoció que el destino de Carlos Ramón González era la Dirección Nacional de Inteligencia, otro fichaje poco esperado fuera del gobierno. González llevaba la computadora de Palacio para lograr las mayorías en la aprobación de las reformas, lo que no va mal en el Congreso. Ahora estará al frente de una entidad fundamental en inteligencia y que es dirigida por Manuel Casanova, un militante de vieja data del M-19. Con estos cambios, el gobierno reconfigura su círculo de poder y espera tener mejores resultados en la gestión. Hasta ahora la principal barrera en la ejecución y los escándalos diarios. Mauricio Toro renunció a la dirección del ICTEX. El último movimiento que se conoció ayer en la noche fue el de Mauricio Toro, quien renunció al ICTEX. El miembro del Partido Verde dijo a este diario que se trató de una decisión personal que estaba considerando desde hacía algún tiempo, porque cree que ya cumplió su ciclo. Toro tiene una oferta en el sector privado para liderar un proyecto en tecnología. Deja el cargo luego de una campaña de condonación de créditos y el ajuste de las tasas para algunos deudores. También tuvo una polémica por nombrar en una dirección a una mujer que trabajó previamente en su UTL.